La pandemia por COVID-19 ha dejado al descubierto al paso de los meses el frágil sistema de salud, la corrupción reflejada en los hospitales abandonados, la falta de equipo médico necesario para la atención de pacientes y la carencia en cuanto a seguridad social en los mexicanos. En el caso del estado de Oaxaca, cerca del 30% de su población no cuenta con afiliación a alguna institución de salud. Más de 1.215.000 oaxaqueños se encuentran en esta situación, de acuerdo con la información del Instituto Nacional de Estadística y Geografía, INEGI. Aunque el porcentaje de no afiliados es considerable, cerca de la mitad cuentan con la posibilidad de atención médica, pero el 16.3% de la población no, según el informe anual de la Secretaría de Bienestar. En cuanto al 71% de la población que sí se encuentra afiliada a alguna institución de salud, la gran mayoría depende del Instituto de Salud para Bienestar, INSABI, con un total de 1.901.352. Les sigue el Instituto Mexicano del Seguro Social, IMSS, con 583.455 afiliados. Y en tercer lugar, el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, ISTE, con 263.783 afiliados. El resto de la población se divide entre instituciones de salud de Pemex, marina o privadas. La capacidad de operación de los hospitales ha sido pieza clave a lo largo de la pandemia. El porcentaje de no afiliados y la gran cantidad de afiliados al extinto seguro popular son elementos que han complicado la manera de enfrentar al COVID-19, sobre todo en las comunidades vulnerables. Cabe destacar que a nivel regional son la Cañada y la Sierra Norte donde más oaxaqueños no cuentan con la cobertura de un servicio médico. Entre ambas regiones acumulan 295.820 personas, es decir, el 10% del total de afiliados. Con imágenes de Isidro Márquez para Meganoticias, Carla Lujan.